El sobrevuelo de un helicóptero de fuerza civil en San Pedro prendió la polémica. Según el gobierno sanpetrino, la corporación usó el helicóptero anoche para un operativo preventivo en el municipio. Sin embargo, el vuelo también desató quejas de los vecinos, que aseguraron que causaba pánico y molestia por las luces y el ruido.